¡Va! Tal vez pueda ser un colibrí o un clave Tu piel sobre el mío detiene la tierra cualquier dolor Comparte sus ojos, respira Antonia y ve llover Ve llover así, eso es lo ver Comparte sus ojos, respira Antonia y ve llover Ve llover así, eso es lo ver ¡Suscríbete al canal!